Música Hola, nuevamente con ustedes acá en Trenes por Siempre BRF, una empresa del Grupo Rogio Subterráneos de Buenos Aires informó que está avanzando en la puesta en valor de la estación Retiro de la Línea C en la cual ya fueron renovados todos los solados, revestimientos, nuevos artefactos de iluminación y se están remodelando los locales comerciales que fueron reducidos para ampliar el vestíbulo Además, se trabaja en una nueva boletería y la instalación de un ascensor que conectará el vestíbulo de la estación con el paseo de los carruajes En poco tiempo más, quedarían habilitados los accesos sobre la Plaza Fuerza Aérea Argentina y comenzarán las tareas en el nuevo acceso sobre la Avenida Ramos Mejía El Ministerio de Transporte de la Nación informó que se construirán dos nuevos pasos bajo nivel en Urlingam, provincia de Buenos Aires Uno corresponde a la calle General Simón Bolívar que pasará por debajo de las cuatro vías de la Línea San Martín obra que insumirá una inversión de 467 millones de pesos El otro cruce será en la misma calle pero pasará por debajo de las vías de la Línea Urquiza en la zona de Rubén Darío La obra está evaluada en 475 millones de pesos Fue publicado en el Boletín Oficial el 9 de noviembre del Corriente una compulsa pública para el izamiento, carga y posterior traslado descarga y montaje en la ciudad bonaerense de Saladillo de un puente ferroviario metálico del ramal G4 correspondiente a la Línea General Belgrano Esta estructura fue removida de su emplazamiento original por la rectificación del río Salado en su tramo 4 Si bien es cierto que dicho ramal no tiene actualmente circulación de trenes se encuentra a demanda para uso ferroviario Para preservar dicho puente será reinstalado en Saladillo solo para circulación peatonal para cruzar el río Salado El pasado 9 de noviembre la cooperativa de trabajo Talleres Junín fue visitada por el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni y su par de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires Augusto Costa oportunidad en la que firmaron dos convenios uno donde ambas partes acuerdan emprender acciones y estrategias mancomunadas para la difusión, desarrollo y revalorización del patrimonio cultural e histórico y el otro donde la empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario pone a disposición del Ministerio Provincial dos coches del tren itinerante que se encuentran en proceso de restauración en dicha cooperativa Con los protocolos sanitarios correspondientes en los próximos días se reanudaría el servicio ferroviario de pasajeros que une la ciudad de Sáenz Peña con Chorotis en la provincia de Chaco esta es considerada una prestación imprescindible por la importancia del rol social que cumple llegando a lugares donde no existe otro tipo de transporte con bajo costo La Sociedad Operadora Ferroviaria informó que a partir del día lunes 16 de noviembre los trenes de la línea Sarmiento volverán a observar parada en las estaciones Floresta y Villaluro las cuales se encuentran cerradas con motivo de lo dispuesto oportunamente por el Gobierno Nacional de acuerdo con el aislamiento sanitario por el COVID-19 El lunes 16 de noviembre volverá a circular el servicio ferroviario entre las estaciones Salta y Güemes las formaciones tendrán una capacidad limitada de pasajeros será obligatorio el uso de tapabocas durante todo el viaje y será imprescindible mantener la distancia social al momento de esperar el arribo del tren en plataforma y al descender de las unidades en cuanto al tren de las sierras funcionará a partir del 18 de noviembre entre Cojín y Alta Córdoba solo podrán viajar los trabajadores esenciales y brindará cuatro servicios diarios dos desde Córdoba y dos desde Cojín como en el caso anterior se adoptarán las correspondientes medidas sanitarias ahora puedes ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com no te la pierdas RDI una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles la Ferroviaria Estatal Española Renfe invertirá 857 millones de euros en 2021 lo que supone un incremento del 116,4% respecto al presente ejercicio de esa cantidad 300 millones serán para nuevas compras de material rodante y más de 300 millones para mejoras de la flota ya existente tras el estado de alarma y el confinamiento que tuvo lugar el pasado mes de marzo la demanda cayó hasta un 95% al respecto el número de pasajeros de servicios comerciales se recuperó a lo largo de los meses de junio y julio hasta alcanzar un máximo que suponía el 40% de la demanda registrada en el mismo periodo de 2019 actualmente con la segunda ola de la pandemia que han originado restricciones a la movilidad prácticamente en todo el territorio español la demanda en servicios comerciales representa alrededor de una cuarta parte de la que había el año pasado una novedad para muchos es que el flamante presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden es un amigo del ferrocarril Amtrak en la Casa Blanca es más, algunos medios señalaron que su apodo más popular es Amtrak Joe Biden es un apasionado del ferrocarril usuario más que habitual de este medio de transporte y gran precursor del modo ferroviario de hecho durante los 40 años de su carrera política Biden viajó en trenes de la red ferroviaria estatal interurbana casi todos los días cuando se desempeñaba como senador para trasladarse entre Washington DC y Delaware el dato lo brindó uno de sus asistentes y al menos una foto lo muestra subiendo el tren en la Union Station quizás esto podría convertirse en un rayo de esperanza para Amtrak en un momento muy delicado en el que la empresa ve su futuro en jaque poné me gusta y suscribite hasta la próxima ab troisième a to a a a Gracias.